¿Cómo hicieron con el nombre? ¿Lo planearon? ¿Lo planearon mucho? El nombre fue... No, no dábamos con el nombre, teníamos una opción, habíamos pensado Noa. ¿Cuáles eran, por ejemplo, las opciones? Noa, Emil, Milán, nada, nada. En un momento pensamos en León, pero León es un nombre un poco fuerte y para mí, mi primer León es Liam, ¿no? Yo sentía que le iba a quitar protagonismo, entonces decían, no, León, no. Y el día que ya estábamos en la sala de parto, hicimos una videollamada con Liam, y Liam nos dice de frente, ¿y cómo está Leo? ¡Ay, qué lindo! Prácticamente él eligió el nombre. Así quedó y dijimos, ya, Leo, porque no sabíamos qué... Chicos, ¿qué nombre ponemos en la plantilla? Ya, Leo, chao. Milagro de la vida, Dios siempre presente en la familia. ¿Leo a secas o hay un segundo nombre? No, Leo. Ninguno tiene el segundo nombre, ni Liam, ni Leo, ni yo. Y en algún momento Liam, de repente, cuando estaba su hermanito en la barriga todavía, ¿sintió algunos celitos? ¿Lo vieron un poquito triste en algún momento? ¿O no pasaron por esta situación? No, Yanet, tú sabes que eso es bien curioso y habla mucho del carácter que tiene mi Liam, ¿no? Él es el niño más amoroso del mundo, nunca sintió celos. Es más, hoy en día él todo el rato pregunta por su hermano, quiere estar con él, quiere hablar con él, lo quiere cargar, quiere... Es más, hoy el Leo no paraba de llorar y le dije, a ver, Liam, prueba tú. Y se lo di y te juro que le hablaba, ya, bebito, no pasa nada. Y aquí te veo enamorado de tu familia, encimilado, qué hermoso lo que estás sintiendo. Y todos acá en el set también estamos babeando de amor por ti, la tía, la tía, la tía, Yanet. Es el cumpleaños de Melisa, aunque sea hoy día no era cómoda. Me mola primicia, sí. Ella como... Aunque sea hoy día. Escúchame, un momento tierno, ella está metiendo las cizañas. Mídele eso de regalo, Melisa, que no te interrumpa el día de tu cumpleaños. Verdad, me preguntó, ¿qué quieres que te regale? Ya te dije, ya, y sigue metiéndose. Ah, ya, ah, el regalo es que no hablo hoy día, ¿no? El regalo de mi vida, quiero que veamos juntos todo el Perú, el nacimiento de Leo Berti. Es que nací Berti. Ya le cobertes a que nací, ahí está. El sábado 7 de agosto será un día que no olvidará la familia Eskenazi Berti. Llegó Leo al mundo para darle mucha felicidad a sus papis. Es el segundo hijo de nuestro querido Yaco Eskenazi y así la familia se agranda. Y ahora son cuatro. Sí, la familia Eskenazi Bertis por fin tienen en sus brazos al pequeño Leo. Y obviamente Yaco, estás más chocho que nunca, que hasta se animó a compartir detalles de su heredero. Bienvenido al mundo, Leo Eskenazi Bertis. 7 de agosto 2021, 13.56, 3.658 kilos, 53 centímetros. Natalie, Liam y yo te amamos con locura. Por su lado, la bellísima Natalie demostró ser una mujer muy valiente. Y por ello, Yaco le dedica tiernas palabras. Eres todo lo que siempre soñé, mi reina valiente y noble. Te amo para siempre. Esta noticia remeció las redes y todos los amigos de la parejita también celebraron la llegada de Leo. Maravilloso regalo, mi querido Yaco. Besos a cada uno de ustedes. Felicidades, amigos. Dios los bendiga. Y bienvenido, Leo. Taquito, felicidades. Dios los bendiga siempre. Felicidades, bro. Mi reina, felicidades. Un nuevo integrante se suma a la familia. Y seguramente, Dian y Leo serán los mejores amigos. Y junto a Yaco, compartirán momentos divertidos. Felicitaciones, muchachos. Les desean sus entrañables amigos de América Hoy. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Señor productor, ante lo que tú has construido, el hogar que tú y Natalie han formado, ahora son cuatro. Desde el sábado son cuatro. Ay, amiga. Nosotros que compartimos ya hace cuatro años, tú sabes cuántas ganas yo tenía de ya tener un bebito más. Pero me tocaba esperar porque finalmente, y ahora lo he podido comprobar, la que lleva el gran trabajo de traer una vida, son ustedes, son las mujeres. Y Natalie entendía perfectamente eso y lo que eso conllevaba. Ahora la veo y te lo juro que hasta la fastidio. Y le digo, amor, no seas obsesiva, déjalo llorar un poquito. Porque escucha un guau y de frente lo quiere agarrar y darle de comer. Es delicioso, ¿no? Podría poner la fotito, por favor, señor productor. ¡Qué precioso! Quiero verle a la carita de nuevo. ¡Miren, por favor, la cara de Leo! ¡Es un bebé! ¡Qué lindo! Morí con esta foto. ¡Mira, Liam! ¡Mira, Liam! ¡Mira, Liam! La carita de ilusión, de emoción de tener a su hermanito. Es el mejor regalo de la paralía, a su hermanito para toda la vida. Es increíble. Es increíble, compañeras. Lo que siente Liam no quiere ni entrar al colegio, no quiere hacer las tareas, no. Yo te lo decía, tener dos es perfecto. Quiere estar en el cuarto con el hermano. ¿Y seguramente quería también un hermanito o quería hermanita? De repente quería... No, tú sabes que él es el... Nosotros al comienzo queríamos mujer, Natalia y yo. Pero Liam estuvo... ¡Me cerró la fábrica! Liam estuvo siempre firme en que él quería un hermanito hombre. ¡Qué pañero! Es la yunta, pues quería ir. ¡Siempre juntas, acompañan! Van a ir al fútbol, van a hacer todos juntos. Eso quiere decir que falta todavía una reina, seguramente. ¡Ay! Van a ir a la fábrica o sí y aquí no. Seguiré diciendo lo mismo, todo depende de Natalia.